Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, tengo para usted un avance informativo con lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Los ocho fraccionamientos señalados por la Auditoría Superior del Estado que enfrentan a deudos luego de que los autorizó la Administración Municipal anterior, se encuentran en proceso de regularización y por lo tanto pagarán sus multas correspondientes, informó el Director General de Catastro y Desarrollo Urbano, Carlos Cepeda Rodríguez. Agregó que dependiendo del tamaño de los mismos corresponderá el pago que deberán hacer y será con la actual Ley de Ingresos. Este próximo sábado, 29 de junio, los diputados del Congreso del Estado en sesión plenaria elegirán al comisionado numerario para dirigir la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera detalló que dicho proceso será realizado con un análisis profundo de principio a fin para elegir al mejor perfil que guíe el rumbo de dicho organismo. Mañana, viernes 28 de junio, concluye el periodo para que los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entreguen su constancia o certificado de bachillerato con el que acrediten haber concluido sus estudios de nivel medio superior y puedan así presentar el examen de admisión el próximo sábado 6 de julio. Esta y toda la información que surja a partir de este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Yo lo invito para que nos sigan en las redes sociales, redes de Twitter, en la ropa Plano Informa y en Facebook Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Adiós. Adiós.